Bueno, entonces continuamos, ahora sí Entonces veníamos diciendo que tenemos Y igual a X a la 2 y ahora vamos a graficar Y menos 4 igual a X más 3 al cuadrado Entonces como mirábamos Estaba diciendo que esto se convierte en una función Y menos 4 Y acá tengo otra función elevada al cuadrado Cada una de ellas es como si fuera Y todo esto y X todo esto Entonces ahora ¿qué sucede? Para tener mis originales Y igual a X a la 2 Entonces sencillamente voy a mirar en Y Como dice menos 4 al lado de la Y O en la función de Y Va a ser más 4 O sea hacia arriba Entonces va 1, 2, 3 Ve tan raro Bueno, acá vamos a volver a hacer esto porque quedó corrido ¿Quién sabe qué pasó? Seguramente al copiarlo quedó corrido ¿Listo? Entonces acá vamos a tener nuestro Y Nuestro X ¿Listo? Entonces este de acá Lo vamos a borrar y lo vamos a volver a dibujar Entonces tenemos X Otra vez X Otra vez X 1, 1 Y Y en el segundo entonces 2 Y hacia arriba 4 Bueno, pues 4, acá lo mismo otros 4 al otro lado, 1, 2, 3 y 4. Listo, entonces ahora si dibujamos otra vez, dibujamos nuestros puntos, va a ser acá, va a ser acá, va a ser acá, acá, y acá. Listo, ahí tenemos, entonces vamos a dibujarlo ahora, viene acá así, ahí tenemos nuestra parábola, una vez más. Listo, ahora la vamos a tomar como copia para mirar a donde se va a trasladar, la copiamos, y ahora sí. Bien, entonces decía que menos 4, o sea, 4 hacia arriba, 1, 2, 3 y 4 hacia arriba, porque tiene menos en el mismo lado de la Y, o sea, en la función de Y. Listo, y entonces vamos a trazar una línea con rojito, para que se nos identifique, pues va a ser hacia allá, no quedo mal. Listo, entonces ya tenemos nuestro nuevo eje X, listo, ahora vamos a buscar el nuevo eje Y, ahora me dice que es más 3, o sea, lo corremos hacia la izquierda. Entonces va, 1, 2 y 3, ahí quedó. Ahora vamos a dibujar nuestro nuevo eje Y. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿ahora qué sucede? Como tenemos nuevo eje X y nuevo eje Y, les vamos a poner en rojo los ejes del que se copia. Listo. Ahora, entonces lo vamos a colocar allá. Opiamos. ¿Ves que ha subido? Vean, ¿listo? Entonces, Y y X siguen siendo lo mismo, pero ha sido trasladado. ¿Cuánto lo trasladamos? 1, 2, 3, 4 en Y. 4 hacia arriba, y 1, 2, 3 en X hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, allí me quedan ya mis figuras. Este es el original. Y este es el trasladado. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nuestros traslados. Entonces, ahí están para que lo puedan repasar. Entonces, ¿listo? Esto se los voy a enviar por correo. Entonces, todos los traslados y todas las cosas que quedaron para que ustedes lo puedan repasar. ¿Listo? Vamos a guardarlo acá. Guardar como. Bueno, ahí ya está guardando. Entonces, vamos a guardarlo. Entonces, muchas gracias por haber participado. A cada uno de ustedes les voy a enviar el correo. Y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.